Equipo, segunda sesión este año 2016, ya lo he dicho o lo dije en la primera sesión este año y vamos a intentar hacer bien los deberes y daros la mayor cantidad de material posible y estar muy atentos porque lo hemos estado concretando y vamos a empezar con sesiones en streaming, un día a la semana para que os conectéis y podáis pedalear con nosotros en directo, eso sí que es grande, imagínate al otro lado del charco pedaleando ahí como si estuviésemos ahí cara a cara, como en un enfrentamiento, en una batalla, en un duelo. Bueno, ¿qué os propongo hoy? Una sesión distinta, una sesión temática que no la suelo trabajar, salvo las audiovisuales que hemos hecho hasta ahora, la he titulado Disco Retro Años 90, un poquito recordar esa música de la ruta valenciana, la ruta que se llamaba El Bacalau, habrá temitas que sonaban en aquellos años 90, ¿eh? Mira, acóplate conmigo, comienza a activar tu golpeo, la resistencia me la gusta, es carga baja, poquito de carga, siempre mínima, pero un poquito y con eso, esto arranca en 3, 2, 1, vamos. Yo tengo un repasito, ¿eh? Esa música, Disco Años 90, que machacó pistas, machacó equipos, cuando por aquel entonces se pinchaba con los vinilos y el DJ era un DJ auténtico, genuino, que se tenía que currar ahí su sesión. Ojo, que no desmerezco a los DJs de ahora, ¿eh? No os equivoquéis, pero esos vinilos, ¿eh? Eso era trabajo de calidad, canela fina, cremita, ¡vamos! Te estás activando, ¿eh? Cogiendo temperatura en tu máquina, tu máquina, ahora es tu cuerpo. Esto es tu máquina, pero es una extensión, bicicleta y lo que hay arriba, el corazón, el motor, la vía, la que lo activa, ¿eh? Todo fundido en uno, ¡vamos! Ahí vamos, buscando un poquito a poco cadencia, ese RPM, es que van subiendo, ¿eh? De momento la resistencia se mantiene, Yaneas, muy cómoda, muy cómodo. Y en breve, comienzan a sumar esos temas, a sonar esos temitas del recuerdo para nostálgicos como yo. La intensidad de carga ha subido un poquito. Mantenemos ritmo. ¡Vaxoom! Preparándome para la batalla. Se intensifica el golpeo. Se intensifica. Un poquito más de carga, un poquito. ¡Mucha! Voy a aprovechar, porque es un pacto entre caballeros y hay que cumplirlos. Esta sesión, ¿eh? Se la debo en parte. Es fruto, es trabajo. Él me aportó el material, ¿eh? Unos pequeños retoques por mi parte, pero es fruto de su trabajo, porque considero que el trabajo en equipo es fundamental. ¿Eh? Gracias, DJ Mirko. ¡Vamos, un poco más! ¡Vamos! 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 Vamos, llegando a ese punto de transición en la primera subida, activa carga, mete bajando golpeo poco a poco, tienes tiempo, tienes tiempo, media baja, vamos, vamos, muy bien, un poquito de hidratación, ya has soltado piernas, calentamiento perfecto, muy cómodo, comienza la subida con una media baja, fácil de mover, el golpeo se activa y te vienes conmigo en el primer intervalo arriba, mira, 3, 2, sube. ¡Gracias! Muy bien. Atiendas a los cambios, ¿eh? Mira, primera sentadita. ¡Fácil! La resistencia media baja. Vamos. Vamos a ir buscando intensidad poquito a poco, ¿eh? Estamos en la primera subida y tenemos un total de dos. Ojito hoy. Rápidamente, el trabajito. Unas breves pinceladas. Vamos a tener en las partes finales de las subidas unos ritmos muy rápidos, llegaremos a 80 RPM. Ritmo rápido. La resistencia hoy no es la prioridad. Máximas cargas de media alta. No quiero más. Quiero que te actives, ¿vale? Que te sincronices con la música. Fundamental. Que disfrutes de la música mucho. Y eso, que me mantengas la pegada, el golpeo, la cadencia. ¿Ok? Mira. Carguita. Media. Toca activar. Toca sincronizarse. Vamos. Don't give up. Qué mazo. Brian Adams. Vamos. ¿Preparados? Que nos vamos arriba, ¿eh? Tiene la resistencia. Tienes el ritmo. Tienes el power. Wow. Equipo. Cinco segundos y subes. Cuatro. Tres. Uno. Acóplateguilla arriba. ¡Arriba! I don't have to. I got to do what you want to do. ¡Suscríbete al canal! ¡Mantén esa resistencia y ese ritmo! ¡Preparados! Siguiente interrolo de pie, un poquito más de carga. ¡Atentos conmigo! ¡Wow! ¡Gana! ¡Uh! ¡Un temazo! Rompió barrio en pistas. ¡Se bailó! ¡Por activa y por pasiva! ¡Preparados! ¡Diez segundos y arriba! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Un poquito más de carga! ¡Sube! ¡Fa! ¡AAAA-NA-NA-NA-NA-NA! ¡iinimo! ¡SC sigues no te vayas continúas conmigo arriba no te vayas sigues con esa carguita media pasadita no te vayas aguanto abajo mantén golpeo suelta un poco suelta un poco sube suelta un poquito de carga vengas esa resistencia media lo que te dije al principio la resistencia hoy un poquito más en un plano secundario vamos a movernos con los ritmos que suenan vale si right in the night vamos sigue Ahí, 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 eh, vuelta atrás, Santito, al menos 25 años en el tiempo. Escucha esos golpeitos de fondo. Metiendo un poquito más de graves esa percusión. ¡Vamos, que llegas! ¡Guau! No toques nada. Sigues con esa carga media. Solo hidrátate. A la subida. Un poquito más. ¿Vale? Activa. No me acompañas, ¿eh? ¿Preparados? ¡Sube! ¡Sube! ¡Sigue duro, duro! ¡Sigue duro, duro! Aguanta un poquito más resistencia entre medio y medio alta. ¡Siguiente de punta hasta fin! ¡Sigue duro! ¡Sigue duro, duro! ¡Sigue duro! ¡Sigue duro! ¡Sigue duro! ¡Sigue duro, duro! Aguántalo desde aquí. No cambies nada Mantén misma resistencia Mantén mismo golpeo Estamos llegando Poco a poco A la primera cima Momento de máxima intensidad Media alta ¿Preparados? Vamos a por ello Media altita A mi señal Wow Comenzamos a sangrar de nuevo Tres Dos Activa ¿Lo tienes? Sube Ojo a estos ritmos finales Intensidad de cargamento Media alta Máximo Solo busque ritmo Sigue Tres Dos Siéntate Sigue Un poquito más Llegas Sigue 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 Vamos Estamos arriba Sigue 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 Esta carga Equipo Perfecto Vamos Hemos llegado a ese momento intermedio Buscando ritmo de Falso llano Vamos Tenemos dos intervalos de pie Arriba Resistencia media baja para las subiditas Para los intervalos de pie Preparados Comienza a ajustar carga Y preparaditos Juntos Chicos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No toques nada todavía Otra pequeña paradita y subes Sube Y en la siguiente ya te quedas sentado Equipo Sincronizamos, ¿vale? ¿Preparados? Siéntate ¿Te suena? ¿Lo recuerdas? ¡A lo voy! ¡The Night Train! Sí, ¿a que sí? Mira Pelicos de punta Activa Poquito más de media Media, media, alta ¿Lo tienes? Sube ¡Qué fuerte! Esto es inmenso ¡Qué temazo! ¡The Night Train! Y otro ¡Llena pistas! ¡Len más! ¡No! ¡Vá! Todo lo que te da esta 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 y esta 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 la 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 pre터 independiente. ¡Vá! 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 ! Siéntate Un poquito más de carga Media alta Lo tienes Toca trabajar Toca currar The night train, sube Trabajito alterno de pies sentado Acompáñame Mira Siéntate Desactivas un poco en 3, 2, 1 Suelta Has soltado un poquito Mejor Recupera Recupera Hacia arriba Ya Sentadita Y vuelves a carga media Quitas un poquito más Preparados 3, 2 Siéntate Quita un poquito más Resistencia media Muévete cómodo Busca tu zona de confort ahora Recupérate Recuperate Nos vamos acercando poco a poco Mediano de la segunda subida Tena media Y vamos a ir afrontando en breve la parte final ¿Estás recuperando? ¿Cuál? Perfecto De pie, de lujo Solo Sube A mi señal A mi señal Activa de nuevo Media, media, alta ¿Preparados? 3, 2 Activa Y todo ahí de nuevo Echando un vistazo A los controles Ya nos queda poquito Y este vocalazo Y este vocalazo ¿Qué me dices? Escucha lo que entra ¡Wow! Vocalazoños no entran Y aquí seguimos Desde arriba Desde lo más alto Desde la cúspide Sangrando En equipo Como uno Una unidad Un todo Sigue You can get My love You can get You seem not that easy Cause my love Is the Yes my love But I don't teach you Hope to try Smile Sigue Sigue arriba Este intervalo Te lo va a sacar Te lo va a sacar Desde arriba No aflojes No aflojes Continúa conmigo Un poquito más Aguanta ahora Parte dura Desde posición sentada Manteniendo ritmo Sigue Ahora te toca recuperar ¿Preparados? Mira Resistencia media Tres Dos Suelta ¡Wow! Mejor Mejor ¿Lo tienes? Más cómodos Sube Media Seguimos con esta Recuperación activa Moviendo piernas A buen ritmo Pero con un poquito menos de carga Acompáñame Esto no ha acabado Vamos Seguimos machacando Clasicazos años 90 Sigue conmigo No me dejes No me dejes Siéntate Bebe Vamos Se te acaba el chance Se te acaba ya la recuperación activa Y vuelves al trabajo Media alta Comienza a activar ¿Lo tienes? Sube Perfecto Siéntate Aguanta Aguanta No es momento de aflojar No es momento de soltar resistencia No es momento de tirar la toalla Solo aguanta conmigo Medio altita Máximas prestaciones Máximas prestaciones Máximas prestaciones Máximas prestaciones Máximas prestaciones Máximas prestaciones Que se complica la cosa Pero se acerca al final Suelta un poquito La carguita justa Para recuperar Mira Compañera, compañero Escucha Esto que escuchas Este golpeo Esta percusión Es el principio del fin Llegas a la meta Llegas a la última cima Llegas al final ¿Qué? Voy a necesitar ahora mismo Que actives la carga que puedas Estamos ya ahí Casi lo puedo tocar Lo puedo ver Y casi lo puedo tocar Comienza a activar resistencia La que puedas aguantar el ritmo La tienes La tienes Sí Pues preparados Que nos vamos arriba ¿Eh? Equipo Sí Tres Dos Sube Siéntate No toques No toques nada Solo aguanta conmigo Es el final Te necesito entero Entero Aguantando resistencia y ritmo Puedes ¿No? Si en algún momento ves que el ritmo se te va Desactiva un poquito de carga Recuerda Adáctala a ti A tu fuerza física A lo que tú puedas dar Fundamental Sube ¡Uh! En momentos como este No puedo decir más que Aquí lo ideal Un poquitito de plátano de Canarias ¿Eh? Es lo que te da ese empujón final Para la recta Para la recta final de la subida ¡Vamos! Sí Suelta un poquito Recupera Quitaste, ¿no? Vuelve a activar de nuevo un poquito Sube Ahora Quita un poquito Quita un poquito Aire Ese buchito Que te da El último empujón De energía Que te hidrata Que te ayuda Vamos Volvemos, ¿eh? Desactivación de momento justo Momento crítico Cuando creías no poder Pero vamos a volver a la carga de nuevo, ¿eh? Preparados Equipo Preparados Vamos Activa Lo tienes Sube Y hasta el final Manteniendo esa sonrisa Lo que digo siempre Actitud Que no la pierdas Es fundamental, ¿eh? Trabajito Desde dentro Vamos Si no puedes Lo sacas Pero llega 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 conmigo Llega 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 Vamos, ya estás casi, ¿eh? Lo justito para seguir adelante, ¿vale? Sienta Suelta un poco Este tema Toca cima Cómo no Otro emblema Otro estandarte de esa música Años 90 Desactivación la justa, ¿eh? Para aguantar tirón Vuelves a activar de nuevo Sube Fíjate Fíjate el trabajo Interválico, ¿eh? Este final Desactivas Recuperas lo justo Y vuelves de nuevo A la carga Momento Arriba y abajo Trabajo intenso Hasta el final Siéntate Suelta de nuevo un poco ¿Por qué? Porque lo necesitas Porque quiero que llegues Intero arriba Tocado lo sé Cansado lo sé Casi a punto de Abandonar Quizá Pero vas a llegar De nuevo Activa Tres Tres Sube ¡Qué bueno! ¡Sigue! Ahora sí Llegaste 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 Lo tienes Lo tienes Lo tienes Te queda un poquito dentro Te queda Activa Sube Rompe desde aquí Sigue Sube Vamos Rompe desde aquí Con mi señal Activación Lo que puedas Llegaste Llegaste Tres Tres Activa Acabamos 80 revoluciones Por minuto Lo que serían 160 bpm Ritmo de subida Brutal ¡Qué bueno! Desactiva Carga Equipo ¿Qué deciros? Enorme Inmenso Grandioso Volver A pedalear Sonidos Ya De antaño Remontándonos Una buena cantidad De años atrás Mínimo 25 Ahora mismo Adapta Ritmo conmigo Resistencia baja Vuelta a la calma Vamos Te toca recuperar Y como os digo siempre Desde este momento Ahora al final Tienes una parte Muy importante De tu trabajo Después de la vuelta A la calma Unos estiramientos Y recuerda No nos trabajamos aquí Para no arreglar Mala sesión Pero Desde la web Tenéis la opción De descarga De esa demo De ese tutorial De estiramientos Aplicable para todas Y cada una De vuestras clases Vale Solo tienes que descargarlo Gratuitamente Y aprovecharlo Si necesitas Más estiramiento Quédate un poquito más Busca tus necesidades Vale Ok Bueno Aguantáis un poquito más Aquí conmigo E inclusive Mi consejo sería Que rodáis un poquito más Por vuestra cuenta Con esa resistencia mínima Carga baja Porque el final Ha sido duro Hemos tenido Momento Con mucho cambio De pie sentado Variaciones de resistencia Cambios Mucho trabajo Interválico Recuperando lo justito Para volver a darlo todo Por eso necesitas Una adaptación Una vuelta a la calma Que sea perfecta Bueno Yo sin más Desde aquí Solo me queda Despedirme Esperaros en la siguiente Que os sigo recordando Que estamos trabajando En las clases de streaming Vamos a intentar Darlas una de la semana Para el que quiera Pueda In situ Ahí sobre la marcha Hacer una conexión Y hacer un trabajito En directo con nosotros Desde el centro Desde el centro neurálgico El Sport Center Nuestro gimnasio ¿Vale? Bueno equipo Lo dicho Un beso Desde acá Un abrazote muy grande Y nos vemos en la siguiente